Oh, G-Gia, es que hacerlo hablando de algo niño G-G-Gia, oh, Fiiu, Real 70, viva Cuba highzie 2009, rap de guerra, yo, 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 yo..! No poder callarme, no puede pare Ned Karamick, emptier atresuano ni de Ezecamé Manipulo por el sistema no 부 floorsiste más para frenme tengan que callarme a la realidad le meto el pecho no me nace más que mi derecho será confusión mi definición está clara con cada canción que he hecho no lo he descrito no se te reactivo y desde hoy a pipo no me modifiquen ni reliquen sin saber que vivo se desdifico sabes que me mantengo firme y que del caballo nunca me bajaré a tu represión me derroco más de bombero aunque tú pero me busquen hablo de cosas que existen y todos fingen que no ven déjate con miedo y hambre que me permiten que lo manden a que marchen como una chenta de distinta a mí échame todas las pintas que esto no es un juego te abro el fuego hasta que se derrita pa la pinta hoy tienes con dos en la producción acabo yo voy a terminar con la presión la trata de tirano marrano que con mano de acero gobierna mi nación esto no es fusión con son cero promoción tonto pa carajos televisión esto es lo real musicaleta maricón son esta es la revolución saben que esto es REVOLUTION el amor del corazón REVOLUTION que se acabe la opresión que se hacen miedo fuego viva la libertad de presión REVOLUTION saben que esto es REVOLUTION en la voz del corazón REVOLUTION que se acabe la opresión que se hacen miedo fuego viva la libertad de presión REVOLUTION mi causa sin pausa ningún enemigo apaga mi voz venda de la esencia a las consecuencias no le estemos solo creen dios hay que libertad de expresión dice la constitución pero al pueblo se la arranca no quieres ver dentro de un fake cabrón es que hizo la ley hizo la trampa yo presento varios que hay en el mundo 26 los gritos vive rey indeseable que viva los míos casi está jodido y muchos sufrimos masticando tu cable ya está con los viejos salen del espejo y mira lo lejos que he llegado con tu peño ha paralizado, ha endeñado, demoralizado hasta nunca ha robado nuestros sueños sabe que no me pagan por hacer esto men soy independiente, consciente, parame quien unos gordos repletos de gloria no tienen conciencia limpia lo que tienen es mala memoria demoran por el piso, ya no saben que a otro cuento meter ya me cae se quebran el deseo cuando saben que aquí abajo nada se puede ver no voy a creer, no puedo entender ya lo suyo es que abuso de poder viven de su cargo como un barro largo mientras el pueblo no tiene que comer es fuera de hacer algo ya que en este mes vamos unidos somos invencibles enfrenta de tu miedo y por el cambio luchas somos indetenibles llenes de los parabén de loja para fallar para descaras somos hindestutibles seros fiestecitas no costa guerrita grita ¡VIVA CUBA LIBRE! ¿saben que esto es? REVOLUTION en la voz del corazón REVOLUTION que se acabe la opresión que se hace miedo fuego viva la libertad de expresión REVOLUTION ¿saben que esto es? REVOLUTION en la voz del corazón REVOLUTION que se acabe la opresión que se hace miedo fuego viva la libertad de expresión REVOLUTION 2009 VIVA CUBA LIBRE! MÚSICA DE GUERRA JA 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 De Madrid a La Habana JA Real 70 26 musas REPRESENA LA DEA ESV FIU JA 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 REVOLUTION JA JA REVOLUTION JA JA REVOLUTION JA JA REVOLUTION JA 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 REVOLUTION JA REVOLUTION JA REVOLUTION VENG REVOLUTION REVOLUTION JA GO Gracias por ver el video.